muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de fs gamer hoy vamos a analizar el reciente lanzamiento de crime boss rock i city fue anunciado durante los games a war en 2022 y si bien su fórmula no era nada nuevo ya que se apoya descaradamente en payday lo que llamó la atención de la propuesta era que contaba con un reparto que habría hecho las delicias en cualquier película de los 90 dan y trejo kim basinger michael madsen vanila ice e incluso el legendario chum narries entre otros conformaban un reparto que sin duda y sobre el papel parece ser una apuesta segura aunque luego el juego no aguanta el ritmo todo lo bien que nos habría gustado la premisa del juego es bastante sencilla nos ubicamos en una ciudad cinticia donde las luchas entre bandas están a la orden del día y donde el mayor de los líderes ha muerto en circunstancias cuanto menos sospechosas así que en ese vacío de poder debe llenarse y nosotros mismos deberemos aspirar al trono de lampa nos pondremos en la piel de michael madsen alias travis baker como aspirante al trono de rock y city y nuestros compañeros llevarán cada una de las áreas más importantes desde donde controlar todos los aspectos así tendremos a nesara que se ocupará de identificar aquellos asaltos más suculentos kim basinger nos controlará las finanzas michael rocker será nuestro jefe de pandilleros y danny glover será nuestro topo en la policía empezaremos poco a poco con robos pequeños conquistando porciones de territorios de otros bandos reclutando más miembros para la banda y poco a poco ya a medida que pasa el tiempo iremos creciendo como imperio aparte de este modo campaña que es donde se desarrolla la historia comentada dispondremos de otro interesante añadido que es leyendas urbanas para mí es donde está la verdadera esencia divertida del juego son seis mini campañas con tres misiones consecutivas que además profundizan en la historia de la propia campaña y que podremos jugar de manera cooperativa que es lo divertido pudimos realizar alguna de ellas junto a algún amigo y la verdad el poder sincronizarse junto a alguien para intentar llevar a cabo el robo es una delicia aunque claro las posibilidades de cargarla en algún momento y que todo se vuelva en una ensalada de tiros también son mucho mayores cosa que casi siempre termina pasando y es donde empieza la auténtica fiesta cuando esto ocurre también empezará a llegar policía al sitio y es que el juego cuenta con un sistema de intensidad policial al más puro estilo gta que le da un toque extra tanto a su dificultad como al hecho de intentar ser lo más sigilosos que podamos mientras sea posible después del modo campaña y de leyendas urbanas donde nos sirve para conseguir personajes extras el siguiente modo más rejugable será hora del crimen una suerte de partida rápida con buscador peer-to-peer dado que no hay servidores dedicados donde podremos juntarnos con más gente y acometer atracos de menor a mayor envergadura consiguiendo dinero para mejorar armas reclutar personajes y por supuesto curar nuestras heridas la fórmula que plantea este crime boss no es ni mucho menos original ya que en su día payday ya cubrió esa necesidad pero los amantes de atracos cooperativos e incluso fans de payday pueden encontrar en el título muchas excusas para probarlo como conclusiones finales decir que su diferencia jugable radica en el desbloqueo de mejores personajes y mejor armamento un interesante modo campaña plagado de ex estrellas de los 90 que le da un toque añejo pero divertido al título no es perfecto está claro el gameplay la inteligencia de los enemigos los bugs que se dan en ocasiones y el diseño de misiones algo repetitivas pues les resta puntos pero si conseguimos salvar esa pequeña pendiente podemos encontrar un título bastante divertido de jugar sobre todo si lo hacemos con amigos y por mi parte es todo despedirme no sin antes pediros vuestro like si os ha gustado el vídeo y que os suscribáis al canal para no perderos ninguno de nuestros contenidos y si tenéis cualquier duda o sugerencia no dudéis en dejarla en el cajón de los comentarios un saludo y nos vemos en próximos vídeos